Desde el Paseo Terrazas del Paraná, emplazado en la Costanera General San Martín, empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes. Y si somos realmente breves con las presentaciones, va a disfrutar de muchísimo material que hemos preparado para ustedes. Primera nota, segundo Congreso Nacional de Psicología Social, que se realizó en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado. Primera parte del material. Dos días plenos de Psicología Social para nutrirnos intelectualmente, y no solamente nutrirnos intelectualmente, sino visualmente, porque vamos a estar disfrutando de la presencia de intelectuales y de teóricos que nosotros leíamos en los libros, y ahora lo vamos a tener frente a la mesa, hablándonos en vivo y en directo. ¿Cómo es esto de Entramándonos? Entramándonos surge por las cuestiones vinculares que leemos en Psicología Social. Es poder leer los vínculos, poder leernos a nosotros más allá de nosotros mismos, poder diagnosticar ciertas situaciones críticas que estamos viviendo y podernos darnos cuenta para sortear este obstáculo. ¿Qué es la Psicología Social? La Psicología Social es una ciencia nueva acá en la Argentina. El padre de la Psicología Social, el doctor Enrique Pichón Rivier, vino desde la psiquiatría evolucionando en esta ciencia, que está terminando de darse forma, y acá en el norte del país es un polo importante, ahora en este momento donde le estamos dando mucha fuerza. Es una ciencia que estudia las relaciones vinculares, el sujeto con el contexto. ¿Por qué atrae tanto? Justamente por esto, porque hay veces que uno tiene que leer al contexto y a veces quedamos enclaustrados en una sola cuestión y tenemos que verlo a este sujeto metido en toda la situación, en toda la sociedad para poder entender. Con las mejores expectativas seguramente. Con las mejores expectativas. Tengo algo acá que me está matando por las ansiedades. Estamos viendo que llega mucha gente. Estamos en las puertas de un evento realmente importantísimo. ¡Gracias!